Hoy pido perdón por las veces que fallé Porque la vida es corta y se me acaba el tiempo Muchas malas decisiones tomé Pero pa' arreglar las cosas ahora es el momento Y ahora apunto mi mirada al cielo Tienen bendiciones, mi único consuelo Muchos por la droga vendieron una amistad Dicen que valen mucho y no valen ni la amistad Y ahora me falta el sueño, de tanto trabajar por un sueño Pusieron su moral en empeñío, pa' la music no tienen criterio, no, no Foco en la music, haciendo dinero con la music Me gané respeto con la music, he cambiado mi vida por la music Sigo, ya estoy vivo por la music, tengo todo gracias a la music Cuesta lo que cueste, no necesito la suerte No es el amor de mi madre que me hace más fuerte Por sus oraciones no llega a la muerte Solo tengo dos cosas en mi mente, mi familia y el billete Bendito como el triple siete Me convertí en un depredado Hice un cambio en mi mentalidad Puse el pie en el acelerador Ahora andamos en velocidad Madre, yo lo lograré Te lo juro, te lo juro Yo nunca me rendiré Voy a conquistar el mundo Te lo juro Hoy pido perdón por las veces que fallé Porque la vida es corta y se me acaba el tiempo Muchas malas decisiones tomé Pero pa' arreglar las cosas ahora es el momento Hoy pido perdón por las veces que fallé Porque la vida es corta y se me acaba el tiempo Muchas malas decisiones tomé Pero pa' arreglar las cosas ahora es el momento ¡Suscríbete al canal!